CULTURA Amigos, conocedores, aficionados a la fiesta brava se dieron cita en el vestíbulo del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura para atestiguar la presentación del libro Jorge Aguilar el Rachero, un gran torero, un gran hombre. De la autoría de Carlos González Hernández, el pasado 18 de junio, quien dijo Dedicar sus letras a este personaje por el cariño y afecto personal. Jorge Aguilar el Ranchero, ¿por qué ranchero? Pues porque lo era de pura cepa, nació allá en la hacienda de Piedras Negras. En primer lugar, por cariño a la familia, cariño a él, él fue mi guía porque yo quise ser torero también, fui novillero y anduve a su sombra queriendo ser novillero. Biografía del matador con un cúmulo de recuerdos, compilador de informaciones dispersas e investigaciones de campo, el autor destaca la trayectoria del torero. Más que nada su trayectoria tan importante, que es sin duda el torero tlaxcalteca más importante que ha habido en la historia. El torero de Tlaxcala ha tenido más logros y más sentimiento y más éxito con el toro ante el público y ante los críticos. Páginas en la que relata la vida de Jorge Aguilar con admiración y afecto, para quien la amistad era muy importante, relata el autor. Hay un dicho que inventó o implantó Juan Belmonte, que dice, se torea como se es. Y el ranchero toreó como era él, como era una persona íntegra, humilde, muy hombre, muy valiente y de un carácter, de un don de gentes con la gente que se la rodeaba de maravilla. Era un personaje magnético. Evocaciones nostálgicas. Define al matador como seguidor de la Escuela Mexicana del Toreo. De los seguidores de la Escuela Mexicana del Toreo, el fundador sin duda fue Silberio Pérez, el faraón de Texcoco. Sus principales seguidores, Manuel Capetillo y el ranchero. El ranchero con más fidelidad en cuanto a temple y sentimiento. El autor estuvo acompañado en el presidium por los especialistas Horacio Vega, Vicente Saiz Tejero, Manuel Camacho y Gareda, Muilevaldo Herrera Telles, director general del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura y como moderador Mariano Andalco, titular del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino. Segundo libro editado a Carlos González Hernández por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Gobierno del Estado a través del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Pronto un tercero más en el ámbito taurino dedicado al matador El Porteño. En publicaciones Moctezuma en la ciudad capital podrán adquirir este volumen y en Puebla con el señor Jaime Silva al número telefónico 245-1818, previa a la edad de Puebla. Mil libros que serán distribuidos en Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Distrito Federal e Hidalgo para su venta. Para Sistema de Noticias, Edith López.